El Consejo Permanente de la OEA El embajador me ha invitado a una reunión en su despacho donde estaremos conversando seguramente y poniéndolo al tanto ya que él acaba de presentar credenciales en la OEA y hoy presenta copia de cartas credenciales ante el Departamento de Estado es embajador ante White House y la OEA y bueno ahí estaremos conversando y poniéndolo al tanto de la posición paraguaya y eso de una previa a la reunión posterior de todos los miembros de la OEA ¿Cuál es la meta de esta reunión con el embajador jamaiquino? ¿Qué espera usted sacar este diálogo con él? Mire, en primer lugar poder interiorizar lo de la situación está recién llegado no me cabe la menor duda de que su país que desde luego ha acompañado Jamaica ha estado presente en todas las reuniones previas estará muy bien informado de la situación pero será el primer contacto personal y ese es muy importante nosotros esperamos de esa reunión que podamos presentar nuestro caso usted mencionaba al inicio del programa de que en un momento dado se nos dijo que nosotros no teníamos derecho a estar presentes en la sala y que se lo hacíamos por una mera gentileza y eso es algo totalmente erróneo yo creo que ha sido un dislate de quien lo dijo ya que el Paraguay es miembro pleno de la OEA y mientras continúa así tiene todo el derecho al igual que los demás 34 miembros de asistir a todas las reuniones de la OEA Ahora embajador, ¿quiénes fueron los que dijeron, lo dijeron a usted que era por gentileza que le permitían acceso a la OEA? Bueno, no es ningún secreto, fue una sesión pública fue el representante de Brasil quien lo dijo Ahora, para nadie es secreto, hablando de secretos también que los países del ALBA e Nicaragua están buscando la suspensión del Paraguay del seno de la OEA ¿Qué opinión le merece a usted esta acción? Yo creo que es una acción ideológica, injusta que no se ajusta a la realidad de mi país ¿Es cierto que los países que están buscando que se suspenda Paraguay o que se sancione Paraguay en la OEA están ofreciendo petróleo o están utilizando el petróleo como arma para lograr su cometido? Eso es lo que nos cuentan, nosotros no lo podemos comprobar nosotros nos estamos controlando a los demás países ¿Quién les cuenta esto? Hay países amigos que sienten la presión, hay muchos países, muchos ¿Puede citar algunos de ellos? No, 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 lastimosamente no lo puede hacer ¿Qué nos dicen? Estamos siendo presionados muy fuertes comprendemos la situación de Paraguay, estamos a favor de ustedes pero hay otros intereses que lastimosamente priman entonces es comprensible, eso sucede en el mundo nosotros no podemos de ninguna manera achacarles ni responsabilizarlos, ni culparlos ni estar enojados con ellos, es la realidad del mundo pero sin embargo, sí podemos sentirnos molestos con aquellos países que usan esas herramientas ya que lo único que desea es que la verdad sea reflejada en los votos es decir, el Paraguay funciona normalmente entonces ¿por qué tendría que ser sancionado? ¿Estaría yo hilando Delgado si nombro quizá Brasil o Venezuela que son países que tienen unas reservas de petróleo bastante importantes? Yo diría que hay varios países que están en esta gestión no solamente Venezuela y Brasil usted sabrá que el Paraguay fue suspendido con sanciones políticas del Mercosur el que Paraguay es miembro fundador del Mercosur ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!